¿Qué les pareció la gran final del Hexatlón? Super top, ¿no? Ay, 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 a ver Cuéntenme ¿Qué les pareció la final del Hexatlón? Para que tengamos una plática super cool De un ratito Porque ya me tengo que dormir Porque mañana entreno Muy temprano A ver, dicen Fatal ¿Por qué fatal? Saludos a esta pachuca Hello Ay, Maica Yo también te extraño un montón Espero verte muy Pronto Muy impactante, sí, la verdad que sí Este Wow, la final El último circuito de Evelyn y Yaide La verdad que se fueron al 2-2 Wow O sea, estuvo muy muy reñido Este Saludos a esta Jalisco también Nariz de bolita Sí Sí, estuvo muy reñida Este Y bueno, yo creo que Algo que me dijeron muchísimo Es que Algunos no merecían Ganar Llegar a la final Etc, etc ¿No? A lo que yo Creo Y a lo que yo pienso Es que Todos Los que participaron Todos los que están ahí Todos los que fueron Hexatlón Tuvieron la oportunidad Dieron Todo de sí Para Para llegar lo más Lejos Que Que podían llegar Y bueno Los 4 finalistas Tanto Los 2 hombres Como las 2 mujeres Creo que hicieron Una tremenda Actuación Los 4 merecían Ganar Dieron Todo de ellos Se entregaron Al máximo 100% Y si no 100 El 1000% Y Creo que eso Todos Todos lo vimos Tuvieron Muchas oportunidades Obviamente Cada quien Decidía El circuito Y el tiro final Y pues Estuvo muy parejo Muy 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 parejo Este Wow Pues muchas felicidades Para Aris Para Aide Que la verdad La rompieron Yo había dicho Que mis favoritos Eran Este Aris Y Y Evelyn Ahí Evelyn Le falló Un poquito Pero Pero dio Todo de ella O sea Se entregó Completamente Y Creo que Deben de estar Súper felices Y súper satisfechos Por todo lo que hicieron Les fue muy muy bien Este Y pues nada Ese es mi pensar Yo creo que Todos merecían ganar No porque entraste después No merecías ganar Todos Tuvieron su oportunidad Todos se esforzaron Todos lucharon Por estar ahí Entonces Que Alguien diga No merecía ganar No estoy de acuerdo Porque Pues Al igual que todos Tienes una oportunidad Ahí adentro Entonces Unos La supieron Aprovechar al máximo Y Llegaron muy lejos Y Pues ganaron El ex otro Que cool Que felicidad La neta Muchísimas felicidades Aris Y Este Y bueno Todo va cambiando Estoy segura que la próxima temporada Si es que hay Próxima temporada Va a estar muy cool También Y a ver más Es de Señor Félix A ver Va a haber Primera temporada La segunda temporada No han dicho Nada de eso ¿Qué harán De ahora en adelante? Que no hay Exatlón Por varios meses Pues va a regresar Mi pareja puede Qué chido ¿No? ¿Cómo estás Ana? Muy bien Cansada Pero muy bien No llores pues Cero No lloro No lloro Para nada Eves como tú La reina sin corona Puede ser que sí Yo la verdad Admiro mucho a Evelyn Porque desde el día Uno sí se la rifó Cañoncísimo Y a pesar de todas Las críticas Que Yo En lo personal Estaba Súper 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 Molesta Con todos los fans rojos Que empezaron a criticarla A decirle De que pues Estaba gorda Etcétera Creo que ahí Les faltó Recordar Cuando Pues los fans Azules Me Pues decían Eso a mí Que pues Obviamente Todos ustedes Se enojaban Creo que No hay broncaer En el juego De obviamente Insultarla Porque pues Ni al caso Este Así como Yo Regresé a mi vida Normal Regresé a mi dieta Regresé a mi ejercicio Regresé poco a poco Al cuerpo Que tengo que tener Para La gimnasia Eso es lo que va a hacer Evelyn también Cuando Regrese a casa Entonces Creo que No va por ahí El que estén Insultando A las personas Tanto Mujeres O hombres Porque muchos De los insultos Eran de mujeres Lo más triste O sea Una mujer Insultando a otra mujer Es como No cacha Pero Pues que triste Que sean así Que seamos así En fin Evelyn dio todo Así La verdad Mi, mi, mi Respeto Y admiración Para ella también A ver Saludos Desde el Estado De México Eres la mejor Gracias Te extrañamos Yo también extraño Muchísimo Todo eso Pero bueno Enfocada A lo que yo quiero ¿Qué opinas De la final Y de los ganadores? Bueno La final La verdad Se me hizo Una excelente final Este Final En competencia Uno contra uno Eso Eso es Es una Real competencia Tanto hombres Como mujeres Dieron lo máximo De ellos Y pues De los ganadores ¿Qué puedo decir? Felicidades Lucharon hasta el final Dieron todo De ellos Y por eso Son los ganadores La verdad Que cool ¿Qué emoción? Las gorditas Son los mejores Claro Pero Mucha gente Se lo toma Demasiado a pecho No sé Que la verdad De todo lo que dije Pero Puede ser Dijeron que la próxima Temporada Serán artistas Más de ir a mi pareja Puede No Checan Mis Mis entrenamientos Mis horas de entrenamientos Con los del programa Ni las horas de trabajo O el horario de trabajo De mi novio Es muy complicado Pero Igual Habrá una sorpresa No se crean ¿Viste la final? Sí Sí la vi ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Qué opinas de que ganó Aris? Súper bien La verdad Dio todo de él Y ganó Este Muy bien Saludos para Querétaro Saludos También para Cancún Cuando te vea ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro Saludos Para Saludos Hasta Hidalgo Siento que no eres sincera Pues No sé qué decir a eso Es como Nunca he sido doble cara Me cae gorda La gente hipócrita No la soporto Entonces si eso Me cae gordo No creo que yo fuera Algo así Pero bueno Cada quien Piensa lo que quiere ¿En qué diferente es la gimnasia Que se estudió Y Dani? No pues es la misma gimnasia Gimnasia artística Solo que pues la de Les varón y la mía femenil Ellos tienen seis aparatos Y yo cuatro ¿Crees que merecía ganar Pato? Ok a ver Esa es otra cosa Que Aris sea mi favorito No quiere decir que Pato no merecía ganar Claro que sí Si estuvo en la final Luchando Contra Aris Merecía ganar Obviamente Este Aquí pues Todo se definió En Define en El tiro final Y pues a Aris se le acomodó mejor Y ya Dio el punto ganador Y listo Ganó ¿Cuál es el problema? Si te propusieran regresar A una tercera temporada De Hexatron ¿Lo harías? Híjole No sé por qué Como yo tengo muchos planes Y mis Metas son diferentes Ahorita una tercera temporada La verdad No No regresaría Este Igual Y a lo mejor Cuando me llegue a retirar De la gimnasia Tal vez regresaría Pero igual lo pensaría Anita Comparte tu dieta Y ejercicios Pues mi dieta No Es que no es como una dieta Simplemente es comer sano Este ¿A qué me refiero Con comer sano? Tomar Dos a tres litros De agua al día Que fue yo Porque pues hago mucho ejercicio Y cuando haces ejercicio Sudas Te deshidratas Entonces tienes que estar Tomando agua Para recuperar todo eso Que pierdes Y en comida En sí Pues no No es como Una dieta como tal Simplemente Pues como sano O sea No como tanto carbohidrato Este No como Mugrero Por decirlo así No como Cosas como prohibidas O sea Simplemente Trato de comer Pues saludable Verduras Este Proteína Snacks normales Grasa buena Obviamente Y pues ya ¿Cuántas mascotas Tienes? Sí Hay un gato Aquí en la casa Pero es de mi hermana Aquí en la casa De Monterrey Está ese gato Bueno es gata Arani Arani Que es la chowueña Titán Que es un pitbull blue Que es de mi hermana Y Leila Que es mi golden Y en Santiago Está el oso Que es un labrador blanco Por eso se llama oso Está Cobu Que es un pastor alemán Y dos gatos Y dos gatos más Un persa Blanco Y Otro gato Como un tigre Di la verdad Tato y Evelyn Merecían ganar Para cada quien Piensa Cuáles son sus favoritos Mis favoritos Yo los repetí mil veces Eran Aris y Evelyn Y no estoy diciendo Que no merecían ganar Simplemente Pues que se la tenían Que rifar Y pues Aris y Evelyn Lo hicieron de una manera Excelente Y listo Somos campeones Punto Saludos hasta Honduras Que cool Tu novio es mayor que tú Si Por 5 años La verdad Ganaron los que mejor Hicieron su chamba Pues si Así de simple Saludos Para Puebla También Saludos para Reynosa Pato Aris A quien le ibas Ya dije mil veces A Aris Le hablas a Brenda Si he hablado con ella Muchas veces Me cae muy bien Ana ¿Quién era tu favorito De la segunda temporada Ya lo dije muchas veces Saludos para Mérida Aguascalientes Saludos para Celeste La Yucatán Para Yucatán Para Hebreacruz Saludos para el papá de Tashi Rolando Palacios Saludos Saludos para Tabasco También Saludos para Tabasco Giras a la final All-Star ¿Qué es un All-Star? Mi mamá te ama, manita ¡Ay, qué linda! Muchos saludos para tu mamá Estás bonita, siempre te apoyo Un ex otro, muchas gracias Saludos ¿Ya no te has lesionado? Sí ¿Cuántas horas entrenas al día? Como siete u ocho ¿Con quién sigues hablando los ojos? ¿Con todos? Cuando comienzas a competir Muy pronto ya en, creo que unos dos meses Más o menos Me gustan más los perros que los gatos Saludos Saludos ¿Te hablas en inglés? Claro Saludos hasta Guadalajara ¿Dónde está tu novio? ¿En su casa? ¿Descansando? ¿Qué tal el frío en Monterrey? Sí, me choca Me super choca el frío Porque no me dejé entrenar a gusto ¿Te notas molesta? No No estoy molesta Para nada ¿Cómo está el proceso del casting? ¿Una persona que no ha ido el deporte de alto rendimiento? ¿Y qué posibilidad de entrar? Saludos Pues claro En el casting Tú puedes enviar creo que la solicitud A la página de Exatlón No sé si te piden como Un requisito o algo así que envías Y ya Si te eligen Pues Ya Vas a A las pruebas Y ya de las pruebas Pues ya Te dicen si quedas O no quedas Muchos saludos para Fátima Cae en ese gato Y si ¿Qué? ¿Qué hago? Claudia Claudia Celis Muchísimas felicidades Espero que les haya un excelente cumpleaños Y mis mejores deseos Siempre que todos tus sueños y metas se cumplan No me acuerdo Bueno vi ahí por ahí que me preguntaron ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 Fuiste Ya se me fue la pregunta Ni modo Saludos siempre Chingona nunca y chingona Vámonos Está con ganas eso ¿Qué opinas de los ganadores de Hexatlón? Super cool Saludos para Colombia Saludos para Colombia Saludinis Bueno Bueno Ya me están preguntando cosas que no tienen nada que ver Así que Me retiro a dormir Y que pase una excelente noche Porque pues ya Me encanta este comentario Estás de flojera Estás de flojera Pues ¿Qué haces aquí Viendome? Bueno Bueno saludos para todos Después En algún otro momento En algún otro momento haré Otro en vivo A lo mejor A lo mejor yo después hago una en vivo Entrenando o algo así Estaría cool Pero bueno Buenas noches Que descansen Hasta mañana Mañana párense con la mejor actitud Y Muchos ánimos A seguir adelante A cumplir Sus sueños Y sus metas Besos para todos Bye